Siete potencias Las que limpian mi camino Un rayo que va colgando Los collares voy portando No es por alucinado Es porque siempre del contrario me han cuidado Agradecido por todo lo que he logrado Que trabajo me ha costado Seguimos avanzando Piensa que es fácil Pero la perra es macizo Cuando un niño por jodido Toco dormir en el piso De todo ya he pasado Aunque ahorita me miren que ando alivianado Muchos amigos que me negaron su mano Otros de mi se olvidaron Tampoco los que me ayudaron Cuando salí de mi rancho Pa' cruzarme pa'l gabacho La verdad sentí en gancho Pero pa' que tanto pancho Al llegar a la frontera Si ni un peso en la cadera La vida me dio mil vueltas Deje atrás a la pobreza Tengo el saludo La ropa pollo Hasta mendocino En parte ropa chile Y aquí estamos Puro rancho Varias traiciones A la puerta se asomaron Por el dedo de un sapo Los pepos me procuraron Por poco no la cuento Me torturaron Una feria Me tumbaron No respetaron el acuerdo Los cobardes Así tuve que pagarles Casi muertos me dejaron Ay, 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 ay Ahorita yo me la navego En un carrito del año Con mi güerita a mi lado Por el chile me apodaron Las vegas me miran Seguido disfrutando Mando un saludo Pa' la guinea Mis amigos Mazatlán Yo no te olvido Ya con esta me despido Cuando salí de mi rancho Pa' cruzarme Pa' el gabacho La neta Sentí bien gacho Pero pa' que tanto pancho Al llegar a la frontera Si ni un peso en la cartera La vida me dio mil vueltas Venía buscando riqueza Música 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 Música